Mariposa Mariposa, prepárate hoy Hoy es un nuevo amanecer No dejes que lo que pasó ayer destruya hoy tu ser Mariposa, deja de viajar en círculos Es tiempo de mudar a un nuevo horizonte En la metamorfosis te ha creído también En el duro proceso, perdida y sin vuelo Nunca has sido mariposa, fragil Porque tus alas oí de levantar Vuela alto en los cielos ¿Por qué tu Padre hoy te levanta? Se me hace la semilla, el fruto que florece Tu fe permanecía, tu grande glacia quilla Nunca has sido mariposa, fragil Mariposa, es tiempo de cambiar Es tiempo de mudar Nunca has sido mariposa, fragil Porque tus alas oí de levantar ¿Por qué tus alas oí de levantar? Oú, 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 oú Oú, 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 oú Oú, 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 oú Oú, 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 oú Oú, 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 oú Oú, 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 oú Oú, 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 oú Gracias.